Bueno, estamos nuevamente aquí con el senador Alfredo D'Algeri. Bueno, vino hoy también aquí y tuvo su momento de saludo por parte del presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pedrina. ¿Cómo lo sintió? Sí, qué sé yo, con mucha emoción, porque uno por ahí de algunas cosas se va no olvidando y bueno, pasaron tantos años y no se olvida de todo lo que pasó, pero tampoco quiere que estar siempre ahí en el lugar. Bueno, agradecerle al presidente por el discurso que hizo, un discurso muy lindo, muy progresista, también como el discurso de la presidenta en ejercicio de la licenciada Garila Michetti cuando habla de todo lo que nos bien nos podía el sector agropecuario con la conexión con el mundo. Hoy el presidente de la nación, Mauricio Macri, está gestionando en otras partes del mundo para que nos vaya mejor a los argentinos y eso es lo importante. Y volvernos a reencontrar a los argentinos. Si es que hay gente que todavía no entiende, o a lo mejor no la va a entender nunca, pero hoy ver los granaderos a caballo que alguna vez fueron prohibidos en esta pista, siento que somos todos argentinos, una tremenda alegría. ¿Cómo ve la expectativa al cambio de tema la posibilidad de los nuevos mercados que están tratándose de abrir? Buenísimo. Nosotros tenemos que abrir un mercado para resolver los problemas. Vender dulce leche a Japón. Es decir, y parece una insignificancia, pero es parte de la solución de la lechería. Es el camino a la solución. Tratar de vender valor agregado, porque el dulce leche ha de ser una de las cosas lácteas que más valor agregado tiene. Está entrando a Japón a unos mercados muy distinguidos. Eso es muy importante para los argentinos, para el sector lácteo, que venimos con crisis recurrente como lo reconoció hoy la vicepresidenta de la nación. Ya que lo menciona usted, le iba a preguntar justamente eso. ¿Cómo ven las soluciones en el corto plazo para los tamberos, los productores de leche? En el corto plazo no hay soluciones, pues sería una mentira. Hay cosas que se van a hacer a corto plazo, pero hay otras que van a llevar mucho más tiempo. Van a llevar mucho más tiempo. El tambero, hay montones de sectores que tenemos que trabajar fuertemente con la logística, con todo eso.